Señoras y señores, para producción de musicales Cajamarca Le presentamos el nuevo triunfador de nuestro folcló nacional William Gallardo Cuando yo estaré en mi pueblo, mucho de mi vida sufría Cuando yo estaré en mi pueblo, mucho de mi vida sufría Junto a mis padres pobres y mis hermanitos también Junto a mis padres pobres y mis hermanitos también Un día tomé mi rumbo y sin destino triste fue Un día tomé mi rumbo y sin destino triste fue Pasando el camino estrecho y en ese momento resbalé Pasando el camino estrecho y en ese momento resbalé Música bonita Para que bailen Las tres engreídas Elizabeth, Elisa Disbet Y Eila Chumeli Gallardo Música Ahora me hace tantos problemas Por un hijo que le deje Ahora me hace tantos problemas Por un hijo que le deje Música Aquí es la vida amigos De tu pasajero amigo Recuerdos inolvidables El trayecto del camino Aquí es la vida amigos Aquí es la vida amigos De tu pasajero amigo Recuerdos inolvidables El trayecto del camino Música Aquí es la vida amigos Aquí es la vida amigos De tu pasajero amigo Recuerdos inolvidables El trayecto del camino Aquí es la vida amigos Aquí es la vida amigos Aquí es la vida amigos De tu pasajero amigo Recuerdos inolvidables El trayecto del camino El Perú siempre alegre Para bailar y gozar Neyser Y Exli Medina Con esta bonita canción Música 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 Música